Grupo Cero Televisión de todo ese año y esos dos años, ¿no? Llevamos dos temporadas con ella Sí, claro Segunda temporada A ver si hubo Claro, habría que ver ahí los primeros programas, cómo hablábamos si hemos aprendido algo a hablar Digo que sí, ya es Este es el 35-36 ya comparado con Coesía más poesía lleva el doble Coesía más poesía La poesía siempre va por delante La poesía nos abrió el camino y luego llegaron ellas a liarla Y ahora nos tomamos vacaciones Ahora nos tomamos unas vacaciones para puntuar, recomponer para arranchar pero volveremos Y ese sería el último programa entonces El programa de las despedidas Exacto De las interrupciones No viene de las vacaciones hay que cortar Bueno, que sabemos que con las interrupciones siempre hay un poquito de crisis Pero también crecimiento Claro, pero está la crisis de crecimiento Hay brotes ahí en cada situación donde uno se despega de aquello con lo que ha estado Pero también hay una teoría que es por el verano ¿En qué sentido? En el sentido que estimula la pineal y hay más deseos ¿Ah, sí? Sí Ah, yo decía yo ¿Dónde está la pineal? Se me perdió ¿Ahí? ¿Por ahí? Sí Bueno, pero ¿y tenemos que poner el deseo en otras actividades? Por no decir otra cosa, ¿no? Estimular la pineal ¿Por qué es de qué hablamos? Hablamos Hablamos De que existen las puntuaciones de qué se termina cuando se termina Da tristeza también, ¿no? Cuando hay una despedida Dios Pero luego también Son una vacación Pero ya nunca más seremos estas Menos mal Eso Afortunadamente, si no Eso cada minuto Sí, pero No lo vemos Sí, pero claro Cuando terminamos algo ¿No? Como aquí en un programa Estamos terminando La posibilidad de encontrarnos Ahí semanalmente Que estábamos haciendo Y eso que pasó No lo vas a volver a vivir No, jamás Jamás Bueno, menos mal Que quedan los vídeos Y quedan aquí los programas Para eso Eso sí permanece Y todo eso no Se piensa con las despedidas Y también Para recargarse Claro que viene esa puntuación Porque tú dices Claro, cada minuto Pero tenemos que vivir No podemos estar Pero claro Cuando se termina Te paras Algo Ahí es que Donde tenemos La posibilidad De ir hablando Para darnos cuenta Que algo ha pasado Y también para tomar distancia ¿No? Como el punto Pero justo el punto Es el silencio No es hablar Es como Punto Ahí te paras Hay silencio Y si es punto Y seguido Hay menos silencio Si es punto Y aparte Hay un poco más Bueno Pero es también Para expresar Para apreciar Para volverte sobre tu misma Y no sé Yo creo que no hay que volver Yo creo que hay que Seguida a otra cosa Bueno, eso lo vamos a hacer Eso es recargar Eso lo vamos a hacer De todos modos Pero siempre tiene que haber Una lectura crítica También Para poder crecer Una lectura O poder hablar ¿No? Porque si no te das Claro Si no te das cuenta Que es lo que Cómo Cómo Te desenvolviste Tampoco Vas a poder rectificar Claro Pensándolo como trabajo No como diversión Sino como un trabajo ¿No? A mí me parece Que eso es pensar Según la primera O sea Antes de Freud Pensar que ahora Hay que reflexionar Y hacer una lectura crítica Pues no Porque es Precisamente No es darse cuenta De nada A los niños No mandan al rincón De pensar A mí me parece Que es importante Hablar Eso sí Hablar Digo Porque tú hablas De silencio Lo que es importante Es hablar Efectivamente Después lo que ha pasado O no ha pasado Todavía no lo podemos saber ¿No? Como tú pusiste ahí En Facebook De Freud Que no podemos saber En todo caso Tú nunca revisas Lo que has hecho No, espero que la realidad Me lo viera a decir La verdad Pero ¿Qué revisar qué? Porque a veces Tú super yo A veces Tú super yo Le cae Y no se crece No, uno se psicoanaliza Y en ese psicoanálisis Van saliendo cosas Y hay productos Sí, pero hay gente Que no se psicoanaliza Vive Cambia Reflexiona No me vas a decir No, la reflexión no cambia A mí me parece Que no es una cosa Pero es que a veces Revisar depende de tu mirada Nada más Y tú te estás retroalimentando Revisando Revisándote Es como tú No digo que sea siempre Pero que sí Que hay que hacerlo Si no uno se cree Que siempre hace las cosas Muy bien Y que es perfecta Pero esa es la revisión Que a veces uno se revisa Con forma A ese yo lo hago todo bien Pero si no estás en psicoanálisis Igual lo tienes que hacer Y la persona que no lo hace No es una No es una persona Bueno Es una cosa Entonces Olga Olga ¿Qué habría que modificar? ¿Qué te parece que no hemos hecho bien en este programa? ¿Qué te parece que podríamos modificar para mejorar? ¿O para...? Bueno ¿Cómo sería? Yo vi algunos Y las actitudes corporales A veces Son malas Eso hay que modificar Por empezar Después no sé Podemos volver a mirarlos Y ver Y ver qué cosas Qué cosas más Hay que cambiar Claro Hay que... Digo que... ¿Y cuánto tiempo va a llevar eso? Hay un montón de trabajo que hacer De otras cosas Ahora vais a empezar a ver todos los niños Lo que pasa es que no es un continuo ¿No? Que hay interrupciones Y esas pausas Son procesos inconscientes Ahí se va jugando la reflexión De una... Bueno, no hago esto Pero todo eso sigue circulando dentro de mí Entonces esa es la pausa No quiero que sea un racionalismo Donde me voy a ver cada programa No, no Una pausa para que mi inconsciente Vaya elaborando De una manera más allá de mí ¿No? De mi persona Porque si no caemos en una cosa de... De crítica... No sé cómo es ¿No? Yo estoy de acuerdo con que hay que reflexionar Pero sin proponérmelo tal vez Tal vez esta pausa... Inconsciente Es inconsciente ¿De qué punto? Es inconsciente Claro Pero estás ahí No podés borrarlo todo de golpe Estás ahí en ese proceso Y ahí donde entran la opinión y las críticas ¿Qué coger de cada cosa? No, porque le podés... No, hablar de perfección Pero luego no... ¿El público, no? ¿Qué es la perfección? ¿La perfección no existe? ¿Hay comentarios, no? ¿Qué se... ¿Qué tendríamos que mejorar? ¿Con nuestra manera de hablar? Con los otros es otro proceso Que con uno Y supongo que cualquier crítica exterior Uno tiene que moverse... ¿Vale cualquiera? No, no, no Uno tiene que moverse con cosas que... Que están probadas, ¿no? En la escritura En la ciencia Claro Yo creo que sí De verdad Me parece que... O sea, ¿cuántas veces os ha ido bien? Hacer caso a las críticas de la gente que os rodea ¿Cuántas veces os ha ido bien? No, pero por ejemplo O lo que hay por vuestros estudios Por vuestros maestros Por lo que os dicen en la escuela Por lo que os interpretan en vuestro psicoanálisis Ser sincero Decir la verdad a la gente Vamos a ver, Virginia Tú después de bailar Te ves el vídeo A ver cómo bailas Es un aprendizaje... No, vamos ¿Cómo que no lo ves? Y varias veces Eso era... Bueno, sí Es tu formación Entonces nosotros no tenemos que formarnos En la forma en la que comunicamos En la que nos ponemos En la que decimos Pero es una cosa vuestra Digo, nuestra Depende del deseo de cada uno De la formación de cada uno No desde la autocrítica Sino en ese hacer Uno se va... ¿No? Igual que hemos visto millones de películas O de... Uno se va conformando Entonces No digo que uno vaya a verse Pero que también hay que hacer el trabajo de verse Que tú no lo quieres hacer Tú haces otro Pero no diga que no hay trabajo En las cosas Porque no es psicoanalítico Hombre No todo es psicoanalítico tampoco Claro Psicoanalisis es dentro de... ¿No? El deseo sexual infantil reprimido Pero la vida no es solo psicoanalisis Dentro de la situación ¿No? Analítica Claro Pero nerviosa está... Pero también está el aprendizaje Porque... No, pero... No, pero... El año que viene Cuando retomemos ahí el programa Que ahora una habremos cambiado Porque seguiremos estudiando Trabajando Leyendo Eso Muy bien Vamos a aportar Muy bien Una transformación En ese sentido Porque nos pasó el tiempo además Y hay un proceso Del cual no podemos dar cuenta Porque el inconsciente Sigue funcionando Por supuesto Que vamos a hacer otras ¿No? Porque no es una cosa No, porque en ese sentido Cuando dice claro Que no es mirarse en el espejo A ver si lo he hecho bien O no lo he hecho bien Sino que realmente Volver Poder alimentarse Para tener otro tipo De discurso Para cambiar Que vamos a repetir Siempre lo mismo Que lo que has aprendido Haciendo todos estos 35 programas Ahora lo vas a aplicar Haciendo uno Los anuncios Haciendo no sé qué Pero has aprendido Si te das cuenta No Eso es yo lo que estoy de acuerdo No te tienes que dar cuenta De nada Es inconsciente No Te produce Aunque tú no te das cuenta Pero el hacer te va transformando también Es inconsciente Pero tiene que haber un trabajo Tiene que haber un trabajo El trabajo lo estás haciendo El trabajo lo estás haciendo Ya 35 programas no es un trabajo Virginia No niegues Tú bailabas Y luego tenías En esa posición Estás en un lugar Luego tomabas otro lugar Bueno eso es como principiante Si te cuento ahora Los trucos que yo tengo Para aprender Y para crecer No tiene nada que ver Con ir a ver 40 veces lo he hecho Algo habrás aprendido En la fe En el movimiento se aprende Que sí No es lo mismo 35 programas Que cuando llevemos 200 programas Ahí ya no tendrás que ir A verlo tantas veces Pero la cosa yo creo Que también es conocerte a ti mismo Porque tú empiezas Y ahí vas también conociendo Cómo respondes Cómo te vas a llevar Lo que yo estoy escuchando Es igual para todos También Estoy escuchando Cierta autocrítica En el sentido Que podemos mejorar Que podemos mejorar Ciertas cosas Que tenemos también Este espacio No solo para pasar el domingo Sino Para ir Construyendo nosotros Unas oradoras diferentes Unas mujeres diferentes Aprovechar este espacio Para eso Pero bueno Sí Se puede mejorar Y luego cada una Tendrá su deseo Y su conformidad Claro que mejorar Es eso Es ver Cambiar Cambiar Enriquecerse Pero eso es inevitable La transformación Siempre va a estar No somos piedra No 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 hay transformación No Está siempre Si no haces un trabajo No hay No hay transformación Hay envejecimiento Si quieres Pero no hay transformación No Siempre algo Que la conversación Se va a transformar Bueno Si hay conversación Y si hay escucha Y si uno está dispuesto A transformarse Porque también vemos Que hay cosas Que no se han transformado Claro No neguemos eso Que todas las cosas Todo por pasar Van a pasar No Hay cosas Que no han cambiado ¿Qué cosas no han cambiado? Bueno Bueno Eso no es el lugar aquí No es detective Bueno Pero Yo me gusta No sé Pregúntate A ver qué cosas no cambiaron Te pregunto a ti ¿Cómo no cambiaste? Ya lo dijo No Mira también Cada uno puede hablar A su manera No vamos a ser todos iguales Totalmente que no Vale A ver si voy ahora Yo por ser diferente En mi manera de expresarme Soy La 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 Marda La Que no ha cambiado Bueno No Cuando vean No me entero en nada Ahora Cuando vean No sé No sé Porque te afectaste tanto Bueno Pues porque Lo siento así Habrá algo Que en mí no ha cambiado Eres entusiasta No Sí Sí Porque todo aquí Es muy perfecto Señoras y señores Yo no estoy de acuerdo Todo es una manifestación De una perfección Saben Ustedes pero véanse todos los programas ustedes sí lo pueden hacer están a su disposición y seguro que hay programas que no han visto y voten a ver quién le gusta escriban sus comentarios a ver cuál de ellas le gusta más pero que no dejaría de ser opiniones las identificación las opiniones no tienen que ver con nuestro camino, son con el camino del que puede hablar y utiliza el espacio para hablar ya nos han desviado demasiadas veces las opiniones y no nos vamos a desviar más uno tiene su propio camino en el sentido que cada uno tiene su líbido puesta en sus cosas aunque haga otras cosas su camino es su camino y nadie puede influir sobre eso por eso también hay que aprender a escuchar hay ciertas cosas que uno las tiene que escuchar y no las tienes que tener en cuenta porque son cosas del otro y hay cosas que uno tiene que reflexionar de lo que el otro me dice porque bueno, hay una relación y tengo que tener en cuenta al otro es muy difícil y a qué otro tienes que tener en cuenta a qué otro se ha tenido en cuenta es muy difícil eso de hacer lo que cada uno haga lo que quiera no, lo que pueda no he dicho lo que quiera no me escuchaste no me escuchaste un juego un grupo de mujeres es la complejidad de esos elementos complejos que cada uno de nosotros somos y en esa interacción aprender a convivir a pactar a hacer a tolerar que las cosas no son como uno esperaba que nunca va a haber ese ideal de perfección tampoco nos interesa pero es poder hacer siempre es poder hacer y dentro de ese hacer que cada una de nosotras pueda no, pueda seguir creciendo pero va a ser en la dimensión del diálogo por eso una conversación no, mutismo no, hago lo que quiero pienso lo que quiero y soy no en la dimensión del diálogo ahí es donde nace el pensamiento también porque si no que vamos a repetir eslogans es en el diálogo que van surgiendo las ideas los proyectos claro, despacio es ya conversaciones diversas son conversaciones que nosotros no sabemos ni siquiera de qué vamos a conversar hasta que nos iniciamos a ello y es esa posibilidad de conversar de rectificar es más hasta no sabemos de qué estamos conversando cuando estamos conversando claro, total después luego eso se ve en los vídeos muy bien por eso hay que ver eso sí, yo lo que he visto que he visto a uno se ve muy bien algo sabemos ¿no? de lo que hacemos y algo no sabemos y algo no sabemos no sabemos no sabemos que sabemos porque hay una una conecta con la conciencia sí y la mirada siempre tiene un matiz digamos que no si si se confronta por ahí se puede modificar pero la mirada miramos lo que vemos lo que queremos miramos lo que queremos o lo que podemos porque estaba pensando ¿no? estaría no porque hablabas de la mirada y es verdad que con la mirada tenemos ahí influye muchísimo lo que vemos ¿no? porque sería interesante ver el programa pero sin mirar ¿no? así no ves que mal estoy sentada no sé qué pero escuchas la conversación en lugar de dejarnos cegar por la imagen ¿no? de cómo está cada uno cómo se expresa cómo no sé qué escuchar ahí realmente lo que se va diciendo en el programa sin meternos con ¿no? con esa distorsión que nos da la mirada ¿no? pero yo creo que la mirada también es distinta la televisión tiene sus reglas también sí pero no digo de quitar ahora hacemos un programa de radio digo que como experiencia también de ocuparnos solamente del discurso pero mira como ya aprendemos que hay cosas de la mirada que no coinciden muy bien con eso y sin embargo también atraen al otro ¿no? es decir que tú dices pero hay algo en el inconsciente que te conecta justamente con esa que está mal cuenta pero también que pensar que el ser humano es esta pero en el cuerpo también hay como una concordancia con lo que dices ¿no? si estoy hablando ay que no sé que estoy así que bien bueno ves eso son ideas que ahí tiene que haber una posición para el cuerpo acompaña también con las palabras si estoy diciéndote una cosa ay que guapa eres y tú dices con la cara así pues hombre es un poco raro ¿no? choca la imagen con lo que estás diciendo pero claro pero ¿qué? hay una imagen para cada frase no pero es que la expresión corporal y de los gestos también está hay veces que se castan cosas inconscientemente lo del discurso no dice algo pero luego ves tu posición tu cara que refleja otra cosa y eso está sí no te pasa porque si no sabemos actuar es la credibilidad ¿no? es decir que una actitud produce más credibilidad en el otro que otra es como un acto inconsciente ¿no? porque si uno está diciendo una cosa que es un mensaje estás entregado a un cuerpo y alma eso ahora si estás diciendo algo y estás así pues tú dices mira no me transmite nada porque es que está como ahí como que parece que una cosa se tira y afloja ¿no? bueno esperemos haber transmitido algo también habrá y volveremos con nuevos brillos claro porque también con nuevos brillos mira que propuesta porque poético ¿no? nuevos brillos que nuestro campo de acción aquí también es muy no sabemos hasta dónde llega claro pero no sabemos quién nos ve quién nos escucha la verdad que la aventura de la televisión Grupo Cero está dirigida al mundo claro está dirigida al mundo internet personas de cualquier lugar del mundo nos está viendo está conectando para mí resulta maravilloso esa opción que nos da este tiempo en el cual vivimos que están los libros está el trabajo que hacemos en las consultas pero esta forma también de comunicar un pensamiento o una manera de de vivir o trabajar o pensar las relaciones y bueno también nos conecta a personas que de otra manera nunca jamás nos hubieran conocido o las hubiéramos conocido sí una de las maneras posibles que hay infinidad de de grupos que pueden intentar digamos algo semestantes y no sé se trataría de una manera de conversar más libre y menos prejuiciosa donde uno donde uno se pueda escuchar y pueda intercambiar opiniones claro porque cuando uno va a que ya nos ha pasado a las televisiones oficiales a esos grandes canales ahí no te dejan hablar no te dejan hablar te recortan el discurso te dicen mira usted no puede hablar de esto te graban la entrevista te ponen dos minutos y lo que ellos quieren entonces claro esta palabra no se puede usar exactamente entonces aquí hablamos y ustedes nos escuchan es decir hablamos tenemos esa posibilidad hay una libertad entonces eso es una gran posibilidad que nos ofrece el grupo cero de equivocarnos también y de aprender así de esa humildad del humano pero que es haciendo y como dice corregir el error en lo siguiente exacto uno escribe un libro y luego en el siguiente puede corregir pero la única manera sin proponértelo pero sabes que porque ya sos otro escribís otro libro ya ese libro te va llevando ya no la razón ahí ya no tiene tanta importancia ¿no? es la escritura lo que decimos ¿no? la escritura es la que te va llevando la pintura es la que pone en tus manos los rasgos de este por clí o de o de del otro del otro del otro si tu imaginario toda la historia está detrás de cada acción entonces bueno a lo mejor estamos haciendo historia también pero son dos momentos también el de la escritura y el de la vida ¿no? sí también habría que preguntarse qué nos está sobredeterminando las conversaciones volviendo a lo de escuchar el contenido en vez de fijarse tanto en la imagen porque qué nos sobredetermina digo las conversaciones para quién hablamos ¿no? es decir que no porque sería ese para quién hablamos cuando no conocemos y el futuro para dónde vas ¿no? también ¿de dónde vamos? ¿no? ¿no? el futuro que vamos a leer claro que también trazar una a veces es trazar una estrategia pero recuerdo una frase de Menaza al principio cuando empezamos con el programa ¿no? que decía que que decía que tenemos que pensar que enfrente está nuestros psicoanalistas claro porque de alguna manera que estamos pensando que ellos pueden escuchar también desde desde ese lugar entonces que también es un espacio para ir aprendiendo porque digo seguro que no hablamos como hablábamos hemos adquirido como una cierta libertad para hablar por lo menos entre nosotras ¿no? como un espacio de poder seguir conversando y seguir en el programa más allá de las diferencias digo porque la gente que yo entiendo que Menaza también nos enseña que triunfar es permanecer poder permanecer en los proyectos y encontrándonos y tal es el triunfo porque no tenemos que esperar ningún otro reconocimiento ni nada sino el triunfo de permanecer en el deseo y de seguir haciéndolo sí que después cuando la realidad nos va diciendo que sigue adelante ¿no? porque digo que no que no sea una detención nuestra que digan no ya no tengo ganas de hacer sino que si la realidad me dice sí no hay obstáculos sigamos pues seguimos digo porque a veces la realidad te viene a poner un obstáculo te viene a decir algo que hay que detener ¿no? bueno en este momento viene la realidad de las vacaciones ¿no? entonces no quedamos pero y luego en septiembre volvemos volvemos con cumpleaños con celebración estamos en la temporada con ese cumpleaños de amenaza que habrá que homenajearlo también en esa proximidad a los 80 ¿no? durante sala 69 el pistoletazo de salida para la nueva temporada y ahí comenzamos o sea que vamos a volver me había quedado ya preocupadísima con esta frase que volvemos a pesar de los obstáculos ¿y qué hacemos en las vacaciones? algo también tenemos que hacer en este programa no hay obstáculos pero por eso digo que ella decía permanecer permanecer bueno no hay que estar a veces la realidad te dice no aquí no hay que seguir en ese sentido pero aquí en este programa no vamos a seguir y en las vacaciones también haciendo otras cosas sí, sí vamos a seguir y la televisión también va a seguir otras cosas bueno no me cuento intimidad enorme bueno está bien para cerrar venga bueno entonces ¿cuándo regresamos? en septiembre en septiembre sí ya veremos ahí fijaremos ahora tienen todo el verano para ver todos los programas poesía más poesía ella la sexualidad femenina los talleres ahí pueden los cuentos de normas tienen un montón de videos tengo un montón de visualizaciones con los cuentos de normas también los cuentos de normas hacer 456 sí muy bien hay seguidores también claro es una buena es un pequeño pausa para recargar pero que está ahí todo eso para que también puedan ver que no nos vamos estamos detrás del ordenador muy bien bueno hasta la vuelta feliz vacaciones feliz vacaciones hasta luego chao chao esperamos en la cruz y podamos hacer una fotito canción desesperada ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91 758 1940 en China un saludo que le déjane